Estas elecciones van a tener consecuencias en Estados Unidos, pero también fuera de sus fronteras. Si finalmente los republicanos se hacen con una de las dos cámaras, pueden frenar leyes, también bloquear presupuestos en asuntos trascendentales, entre ellos, Ana Bosch, el cambio climático o la guerra de Ucrania. Así es, porque tal como explicábamos ayer, el Congreso de los Estados Unidos y sobre todo la Cámara de Representantes tienen la llave de la caja, de ellos depende la financiación de toda ley. Entonces es posible que con el argumento de que este país tiene una crisis, de la inflación, que además ha sido uno de los temas en los que más han ido a fondo los republicanos, se agarren ahí para decir que bien ayudar a Ucrania con armamento, porque además de eso se beneficia la industria militar de los Estados Unidos, pero lo que es dinero en sí, dinero, ayudas económicas directamente, que eso habría que reducirlo. Digo, no está anunciado, pero es una posibilidad. Y además ahí hay que reconocer, tienen que reconocer los demócratas, que en su partido hay un sector que no lo vería mal, porque de hecho ya ha habido algunos pasos entre los demócratas para pedir que se reduzca el dinero y se quede el dinero en casa. Otra cuestión que afectaría internacional es la cuestión de la inmigración, que ya sabemos todos que es uno de los temas de campaña y de política efectiva del partido republicano. Y luego, tal como decías, que tenga trascendencia planetaria el cambio climático. Los republicanos, por cuestiones económicas, pero también ideológicas, están en contra de muchas de las leyes y las medidas que ha adoptado, o algunas aún no las ha puesto en práctica y prometido, el gobierno Biden, sobre todo aquellas que afectan a la producción de carbón, a seguir con la extracción de carbón, a seguir dependiendo de los hidrocarburos. Están en contra de las inversiones, o por lo menos no quieren que haya tantas inversiones, en las llamadas energías alternativas, energías renovables.